Hola mis amigas de Telemundo Lifestyle, yo soy Carmen Villalobos y bueno, aquí les voy a estar dando unos tipsitos, secretitos, truquitos de belleza. Mis tres rutinas de belleza para el cuidado del rostro básicamente son lavar la cara con un buen jaboncito o un buen aparatico para que nos quede la cara perfectamente limpia, bloqueador solar, chicas, de verdad, esto es infaltable, estén o no estén en la calle, desmaquillarse todas las noches, su piel se los va a agradecer. Importantísimo poner vitamina C y ácido hialurónico porque es muy hidratante. La vitamina C es súper chévere porque es antioxidante, entonces nos va a proteger demasiado, demasiado y creo que es lo primero que uno se aplica después de lavarse la cara en las mañanas, uno espera un ratito y viene el ácido hialurónico que es el que te hidrata, el que te va a mantener la frescura, esta lozanía que vemos en la piel para después, ahí sí ya, maquillarla o sencillamente, ¿no? Ponemos un bloqueador con color así como pielecita para que nos quede como maquillaje y un poquito de blush y así nos vamos a la cacha, los radiantes. Chicas, esto es súper importante, para cada tipo de piel hay una mascarilla diferente, yo en general uso muchas, por ejemplo, hay una que es de mis favoritas que es la de mar muerto, me ayuda a limpiar impurezas y que la piel quede de verdad así como lozana, radiante, esa me encanta. Hay otra que es súper hidratante, que es como blanquita, esa normalmente me la ponen donde mi dermatóloga que me consienten pues demasiado porque saben el estilo de vida que yo tengo y saben que yo me maquillo muchísimo todos los días por mi trabajo. Y una que tampoco puede faltar es cuando viajo. Para los viajes sí uso de diferentes tipos, hidratante, para el cansancio, para las ojeras, esas sí las uso como variaditas y todas las noches cuando viajo me la pongo para el otro día tener la piel perfectamente espectacular para volverme a maquillar. De las cosas más curiosas que he escuchado para las ojeras es la cuchara, una cuchara con la que uno come normalmente, ponerla en el congelador por un minuto, dos minutos, la cuchara queda completamente fría, la sacas y te la pones un ratito en un lado, te la pones otro ratito en otro lado y eso te ayuda muchísimo. Hay que probar, ustedes, pruébenlo. Mi mejor consejo de belleza, no se maquillen. No, chicas, obviamente siempre queremos lucir una piel súper chévere. Obviamente yo también por mi trabajo tengo que estar la mayor parte del tiempo maquilladísima, pero yo siempre he pensado que menos es más. Entre menos maquillajes uses es mucho mejor. De verdad, a mí lo que me encanta cuando no estoy grabando o no estoy trabajando, que haya alfombras o premios o promociones, realmente es mantener la piel lo más natural posible. Blush y un buen brillito. Dios mío, chicas. Bueno, y a las que nos gusta el rímel, obviamente un buen rímel. Y quedamos perfectas. Gracias por ver el video.